Buenos días chicos, ¿cómo están? Tengo que cambiar la batería, ya se me van a morir, pero traje una por acá Hoy es miércoles, se nos toca cita médica, así que vamos para allá Y bueno, esta cita médica puede ser, no sé, vamos a ver si me dicen, yo creo que sí Pero me van a chequear a ver si he dilatado Espero que haya dilatado algo, porque si no he dilatado nada, imagínense Voy a pasar las 40 semanas, ¿saben? Y yo quiero, me gustaría tener a mi baby el día que nos dijeron ¿Verdad baby? El 18 Entonces, vamos a ver si he dilatado o no, ahí les contaré Así que es un día emocionante, he visto que según duele, según duele Incluso mi prima Audrey me dijo que eso dolía, que hasta botó sangre Entonces, vamos a ver, eso es lo único que me da nervio Que me duele Pero dicen que duele, pero como es tan rápido, es como que no te das cuenta O sea, te duele en el momento, pero es rapidísimo, entonces como que se te pasa Pero yo ya les contaré Y por cierto chicos, ya pues, yo no puedo usar mi anillo, no me queda, o sea, me llega hasta aquí Y ayer la pensé y dije, ah, yo tengo mi, mi, este anillo Que este anillo siempre me ha quedado grande en cualquier dedo Por eso yo siempre me lo pongo con otro para que lo sostenga Y ahora me cabe perfecta Y entonces dije, voy a utilizar este Me combina con, con lo dorado Y ya cuando, bueno, incluso cuando tenga el baby no puedo estar como tal utilizando mi anillo Porque lo puedo, o sea, lo puedo rasguñar y todo eso Y como mi anillo es como una gotita Y entonces me da un poquito de miedo Pero, sí, vamos para allá Adiviname, ¿tienes ahí? ¿tienes ahí? ¿tienes ahí? Probablemente un poco Bueno, ya les contaré Y hoy les voy a decir lo de mi dolor de estómago Ayer me pasó como tempranito Ayer no grabé, ayer estuve todo el día con Yami Estuvimos haciendo mercado y todo eso Y no, como que no sentí nada, ¿verdad? Pero anteriormente, sí No sé si es que él fue el Wendy's, ¿verdad? Que me cayó mal Wendy's, sí, creo que sí O algo, no sé Algo me tocó Pero eso es raro, no afectó a mí Y ahora, obviamente, soy el que tiene problemas Así que, bueno, vamos a ver qué me dice también él Wow, hoy sí había el espacio aquí, chicos Donde siempre nos estacionamos Así que, bueno, nada Vamos a bajarnos y ya les cuento Acabamos de salir, chicos Y me chequearon Duele, pero tampoco así Como la gente exagera, pues Me dijeron que estaba Dos centímetros de dilatada Oh my God Y él dijo Bueno, vamos a ver si te veo la próxima semana Porque también me estaba diciendo que Sí, yo puedo estar dos centímetros de dilatada Pero se puede quedar así por todo este tiempo, ¿verdad? O literalmente puedo tener al baby, ¿sabes? Pero él dijo que el bebé ya está en posición O sea, todo bien Entonces dijo, vamos a ver si nos vemos la próxima semana No puedo creer Vamos a ir a la casa donde Peter estaba arreglando Que él va a terminar de hacer unas cositas Yo lo voy a acompañar Y mientras él está haciendo lo que él está haciendo Quiero hacer cositas por allá Pero ya les comentaré Pero, oh my God, no lo puedo creer No sé Bueno, si todavía estoy embarazada Yo creo que sí Yo no creo que yo vaya a tener el bebé antes Yo creo que lo voy a tener a lo mejor 39 por ahí Y no después tampoco Porque toda mi familia, todos tuvieron los bebés así, ¿me entiendes? Entonces digo yo que genética, no sé A lo mejor nunca se les adelantaron Nunca se les pasó tampoco Entonces yo digo que sí llego a mis 39 y algo A lo mejor 40 Pero bueno, vamos a ver qué pasa Pero si venimos la próxima semana Yo creo que ya no me voy a chequear Pero por lo menos ya sé que estoy dilatada Porque hay personas que están a esta semana Ya voy a cumplir 38 y no están dilatadas Entonces cuando no están dilatadas Creo que, oh my God Porque uno ya quiere tener el bebé Ya la espalda no la aguanto ¿Estás emocionada? Estoy muy emocionada Nos vamos a bajar rapidito aquí chicos Peter tiene que imprimir algo Esta es otra librería No es la misma que yo siempre voy Pero está bien bonita, es bien lindo Así que vamos a hacer algo rapidito Y vamos a la casa Bueno, a la otra casa Wow chicos, esta librería está espectacular Miren la de los niños Cuando el bebé esté más grandecito chicos Lo voy a traer para acá Me dieron esto Este es un horario de las cositas que hacen Y hacen cositas espectaculares Qué chévere Chicos, nos tenemos que volver a la casa Porque mi señor esposo No se trajo la llave de la casa Así que nos tenemos que devolver Y volver a venir Pero les contaba Este está demasiado cool Me encanta Cuando el bebé esté más grande Obviamente lo voy a traer Porque son cositas para niños grandes Está demasiado chévere Miren, tienen para cocinar Para pintar las rocas Tienen para que toquen los instrumentos Me parece súper interesante Y qué lástima que la librería Que nos queda literalmente Hay cinco minutos No hacen nada de estas cosas Entonces, nada Me tocará tirarme ese viaje Que son 30 minutos Y está bien, no pasa nada Por hacer cositas con el bebé Pues manejaría para acá Él está muy bravo Porque tenía una cita Pues estaba esperando por alguien Entonces Tenemos que ahora devolvernos Y no es tan cerca Ahora venir otra vez Y así Bueno, ya estamos aquí Pero yo me voy rapito Peter está aquí Porque tiene que hacer algo Con una personita Y bueno, les cuento rapito Lo que yo voy a hacer Me llegó algo Que tengo que mostrarles Y estoy buscando Un cuadro Que sea de ese tamaño Porque es un cuadro grande Me traje hasta El... ¿Cómo se llama? Esta cosa para medir y todo Yo en realidad lo quería reemplazar Por el que tengo En la entrada Es que me llegó una foto Que me mandaron ¿Verdad? Pero Peter dice que Que no dañemos O sea, que no vayamos a dañar El que tengo ahorita Por si no me gusta El que me llegó Entonces necesito ir a buscar Una... Un picture frame Un cuadro que sea de Cierto tamaño O que sea como ese Un poquito más grande Y los cuadros de ese tamaño Que es como 58 por... Por... 40 Por 40 Creo que es Es grandísimo Son caros Y solamente me mandaron Y solamente me mandaron la foto O sea, el dibujo Pero no me lo mandaron En un frame Entonces quiero buscarlo Y lo voy a buscar en... En Goodwill Yo mucho, mucho tiempo Que no voy a un Goodwill Porque... Desde que nos mudamos Yo dije Yo quiero todo nuevo Casa nueva Todo nuevo Pero solamente quiero buscar Es como... La foto Para utilizar solamente Las partes de atrás Ni siquiera la pintura que tiene Nada de la foto Sino necesito como el marco Nada más De ese tamaño Porque como les digo Si lo compras Es carísimo Por el tamaño que es Entonces Peter me dijo Búscalo ahí A ver si lo encuentras Porque de todos modos No es que vamos a usar Una foto de alguien Sino que solamente Necesitamos como la madera La... La parte de atrás Y así Entonces voy a ir Queda aquí a 10 minutos Hay uno No sé que... Si vendan Peter dice que en este A lo mejor Y lo tienen Porque como... Dice él que lo... Que las personas mayores Siempre tienen cuadros grandes Dice él Entonces vamos a ver Porque como la zona Que está por aquí al lado Ya es una zona De puras personas mayores Entonces... Vamos a ver Voy a pasar a ver Si veo algo Si no Pues no Pero tengo que buscar la manera Porque yo quería Como ese cuadro Pero dijo Como les digo No me lo mandaron Con la base Así que vamos para allá Mientras Peter hace Esto que él tiene que hacer Les digo que está A 10 minutitos Disculpen si me escuchan Congestionada Que por cierto Esto es algo Que me dicen mucho Que me están diciendo Que mi voz Ha cambiado Que mi voz Está demasiado gruesa Que ahora hablo Como mi mamá Cosa que no entiendo Que tiene que ver La voz de mi mamá O sea que No le veo nada de malo A la voz de mi mamá Pero me andan diciendo eso Eh... Y... Chicos acuérdense Que estoy embarazada Desde el día uno Que quedé embarazada He estado congestionada O sea Literal una cosa increíble La congestión que tengo Y me la paso así Entonces por eso Es que tengo la voz así Por supuesto Y no solamente eso Sino que... Eh... Acuérdense que también A veces uno usa micrófono Ojositas aquí Entonces también Depende de tu teléfono Todo eso Y otra cosa también Es que La voz se me ha puesto Ronca Durante el embarazo Pero no siento que Hable más grueso No siento nada O sea Me siento congestionada Nada más Pero bueno chicos Déjenme voy para allá A ver si lo encontramos Ojalá y encuentre uno Si no Luego voy a ir al de Al de Claremont A ver si encuentro Un cuadro Eso es lo que yo necesito El cuadro Para utilizar Solamente como la base Por decirlo así No el dibujo No nada de De eso Llegamos aquí chicos Lo que me gusta De esta zona Es que todo Es así bien nuevecito Y se nota Miren Bien nuevecito Que está este gurú Ok Vamos a ver Si encontramos Lo que estamos buscando Oh my god chicos Está pero llenísimo De cosas Y yo pensé que No iban a ver Así cosas Como para Como para uno Porque como les digo Esta es una zona De personas Ya mayores Y si Vienen un montón De cosas Wow Ok Déjenme voy a ver Los cuadros A ver si encuentro Uno Y hay mucha gente Wow Ok Vamos a ver Donde está Estos cuadros Creo que para allá Vamos a ver Miren aquí hay Pero yo no creo Que haya Del tamaño Que estoy buscando Miren Y de marca De la marca Curling Si no veo Que hay chicos Porque tiene que ser Como acostado Saben No cuadrado O sea No así Tiene que ser Largo Que lastima Es que me va a costar Encontrarlo Les digo Pero necesito Solamente Les digo El frame O sea Yo solamente Necesito Como esto Quitarle esto ¿Verdad? Y poder utilizar La parte de atrás Wow Y que no tenga Esto O sea Que no tenga Bordes Ni nada Porque Peter Me lo puede hacer Necesito que sea así Que yo le quite esto Y le pueda poner El que tengo Bueno chicos Me voy Ya mi esposo Está listo Acabo de llegar Y ya está listo Pero bueno No entienden Lo que estaba buscando Que era eso Así que bueno La manera es A buscar a mi esposito Y ya a la casa Chicos ya me estaba yendo Y miren lo que me encontré Aquí Según es una Saint Laurent Pueden creer ustedes Quien sabe si es original Yo nunca he visto Cosas de marca En una Goodwill Voy a decirle Que me lo muestran A ver Ya estoy esperando Ah bueno Ahí viene Peter Pero tenemos que pararnos En Walgreens Porque por fin Hay una foto De 8x10 Que estaba esperando Para cambiar El que tenemos Ahí Para completar Nuestro Nuestro Storytime Así que tenemos que pararnos Ahí Y creo que quiero Pararme a comer Ice cream Entonces Agua Y creo que quiero Comer ice cream Porque dicen que en Racetrack Hay ice cream De esos que son De yogur Esos son los que me Provoca ahorita Entonces vamos a ver Si de pasada Hay uno Y bueno Ya casita Que lástima que no encontré El cuadro Lo necesito Lo quiero Porque Quiero ver Como se ve La pintura esa Que les digo Vamos a ver Si la encuentro En Clermont Venimos nuevamente A la librería chicos Porque vamos a sacarme Una tarjetita Para mi Porque les digo Que voy a traer al niño Porque ya es cuando sea grande Para acá Y hacer actividades Y eso Entonces quiero sacar La tarjetita Ya estamos esperando Que me den la tarjetita Y miren Este tiene un Como un café Y estamos viendo Aquí que venden Esto está demasiado cool Vamos a traer al niño Aquí Es lindo Y miren Ya hay niños allá Pero bueno Estamos esperando Por mi tarjeta Miren chicos Aquí está la tarjetita Para traer al niño Está demasiado cool Esta librería La verdad Me encantó Nuestra siguiente parada Chicos A comprarle comida A las gallinas Ya saben que Los días de doctor Es día de diligencias Para nosotros Y vamos a comprar bastante Según con esta huelga Que va a haber Que no sé qué Va a hablar Por lo menos Las gallinas van a tener Comida Y nos vamos a poder Alimentar de huevo Así que vamos a comprar Comida para gallinas Ok Hay que ver Que hay en oferta Porque aquí a veces Tienen cositas en oferta Las gallinas buenas Huele bueno En oferta Como que falle Sí Ok Ok A buscar la comida A las gallinas Quien sabe Si tienen pollitos O que a ver ¿Tiene algo que está pasando ahora? Ya, ya le dije Se va a agarrar Un acerrín De estos Miren Hace pollitos La gente está viendo Aquí ¿Ya ha venido ahí? Mira, esos son los originales Que tenemos Ajá, miren Esos son los originales Los primeritos So cute Miren los negritos Esos son los que más me gustan Se parecen a ocho Miren, así vamos Cinco Cinco paquetes Que no falte la comida De las gallinas Porque así nos alimentamos De huevito Como les digo Y bueno Ya saben Siempre Agarramos aquí La palomita de maíz Porque es muy rico Yo lo que voy a comer Ice cream Pero Peter si quiere Y bueno Voy a agarrar uno para mí Pero con poquito Ya pedimos aquí El ice cream Gratis Con el app Nos dan un free ice cream Entonces Vamos a aprovechar Gracias Me aprecio Wow Wow Se ve delicioso Y los helados de McDonald's Son deliciosos Bueno chicos Vamos a cenar Ya saben Cuando No tengo comida Por eso es que dejo Carnecita lista Arroz con carnecita Plátanos Ensalada Así que se están comiendo Muy buen provechito Wow chicos Estoy extremadamente Molida Entra ayer Que estuve todo el día En la calle Con Yami Y hoy todo el día También en la calle Estoy Cansadísima Así que Nada Comimos delicioso Ya limpia La cocina La mesa Todo Nada Como ver Todo Bien arregladito Bien limpiecito Y Me voy a echar un baño Ahorita Pero Ya Me voy a pasar También a despedir Ustedes Gracias por estar aquí Gracias por el cariño Gracias por sus lindos mensajes Siempre Como siempre No se vayan Sin comentar Aquí abajito Darme like Compartir el video Porque saben que eso Me le le dio muchísimo Les mando un besote Y ande Donde quiera que estén Y nos vemos En un vlog De mañana Bye